Vistas generales de la Villa costera de Tazones, en Villa Viciosa. Es el pueblo, la playa, ahí al fondo están las huellas de dinosaurios. Aquí veis el puerto, barquitos. Aquí abajo está la lonja y ahí al fondo la playa de Rodiles. Lugar turístico pesquero, hace la pena recorrer sus callejuelas empedradas, Casa de las Conchas y demás. Fue el lugar de desembarco de carros primero de España y quinto de Alemania por el siglo XVI. Subimos este vídeo a Referendum Mejor Patrimonio Asturias en Facebook y a blogasturias.com